Estoy aquí en Medjugorje en el Café Bellissima y estoy con... ¿Cómo te llamas? Me llamo Fernando. Fernando, ¿de dónde eres? Bueno, yo soy natural de Madrid, pero llevo viviendo en Lanzarote 32 años. ¿De dónde has escuchado por primera vez de Medjugorje en tu vida? Medjugorje yo lo conocí en un retiro en Madrid, en Segovia, perdón, en un retiro en el monasterio de San Juan de la Cruz. Y oí hablar de las apariciones de Medjugorje en el año 2008. Y sentí curiosidad por el fenómeno que estaba ocurriendo aquí y vine por primera vez en el año 2008. Y luego pues he venido regularmente casi todos los años hasta la época de pandemia que bueno, por la cancelación y las restricciones de los viajes pues ya no pude venir y en cuanto la cosa se ha normalizado, digamos, entre comillas, pues bueno, he decidido volver aquí de nuevo. ¿Y qué experiencias has hecho en Medjugorje? Mi experiencia de Medjugorje es que es un lugar donde se siente una paz extraordinaria. No he encontrado en ningún sitio lo que aquí se vive, ¿no? Es un profundo recogimiento, un profundo viaje interior, ¿no? Porque hay silencio, ¿no? Y ese silencio enriquece a la persona. Vivimos en un mundo donde hay muchísimo ruido externo. Y entonces la persona no viaja en su interior, digamos, ¿no? Y aquí alcancé eso, una profunda experiencia de oración, como esa oración desde el corazón nos va transformando. Vamos sintiendo que trasladamos esa paz a los demás. Y el mundo lo que necesita hoy en día es paz. Y aquí es donde se manifiesta la reina de la paz. No conocía prácticamente el poder del ayuno, que es muy importante. Digamos que la Iglesia ha abandonado un poco esa práctica del ayuno, de la oración del corazón. Mucha gente va a misa y dice que no siente nada. Mucha gente reza y no siente nada. Pero es porque en el fondo no sabemos rezar, no sabemos interiorizar. Entonces no alcanzamos ese progreso espiritual. Y aquí yo encontré esas herramientas, ¿no?, de profundidad, ¿no?, que todo cristiano está en búsqueda de eso, ¿no? Y Medjugorje es un clarísimo ejemplo. Y otra cosa de las que me llamó muchísimo la atención es que es un lugar de conversión. O sea, yo me quedé muy asombrado viendo colas de decenas de personas para confesarse. Cosa que yo no veo en mi país, por ejemplo. Y aquí la gente necesita la confesión. Y aquí ese es el gran milagro de Medjugorje. El gran milagro de Medjugorje es la confesión. Personas que abandonan su práctica religiosa durante años y años y años. Llegan aquí y sienten la necesidad de confesarse. Eso para mí es un verdadero milagro. No lo he visto en ninguna otra parte del mundo. No lo he visto en Fátima, no lo he visto en Lourdes. Pero aquí sí lo veo, ¿no? Porque aquí hay como una parte que la reina de la paz toca el corazón de la persona y le hace recapacitar, ¿no?, de su vida. Y siente esa necesidad de la confesión. Es una frase extraordinaria, ¿no? Bueno, la fe católica realmente cuando la vivimos de una manera superficial prácticamente no nos enriquecemos mucho. Sentimos que es una rutina, ir a la iglesia, recibir sacramentos. Pero nos hemos olvidado de que realmente lo importante es, primero, conocerte primero a ti mismo, ser humilde. Y esa belleza, esa seguridad que te da el tener fe es una salvaguarda interior muy grande, ¿no? Porque eso lo trasladas al día a día, ¿no? Puedes hacer frente a la vida ante adversidades, ante enfermedades, ante problemas de cualquier tipo. Pero ese cuajo interior que te hace estar tranquilo y sereno ante las adversidades de la existencia, la fe, la fe, desde luego, es algo maravilloso. Es un gran regalo, ¿no? Es un gran regalo, el tener fe, porque sabes que después de todo este viaje de la vida, de este camino que todos tenemos, nos espera algo, algo bello, algo hermoso, que es la patria del cielo, ¿no? Nuestro destino final, somos peregrinos en la tierra, pero el destino final del hombre es el cielo, ¿no? Y eso a mí me da muchísima paz. Me hace sentir muy bien. ¿Tú le restas el gozada, no? Sí, yo creo que el rosario es, digamos, la herramienta fundamental para tener paz, para protegerte, sobre todo, de las embestidas del maligno, ¿no? Mi experiencia es que el que reza el rosario aleja a Satanás, aleja a Satanás. Y eso es muy importante, ¿no? Tener alejado del espíritu maligno, que nos vamos a encontrar en el día a día, en cualquier sitio y en cualquier circunstancia. Es la herramienta contra Satanás. Bueno, no lo digo yo, lo dicen muchísimos místicos. Ya vino desde la Virgen de la Vistienda en Fátima, de que nos dejaba ese legado del rosario, para enfrentarnos al mundo y al príncipe de este mundo. Y, ¿qué sería la gente que no conoce a Medjugorje? ¿Por qué deben venir una vez aquí? ¿Qué es la especialidad de Medjugorje? Yo creo que Medjugorje es, digamos, la última oportunidad que está dando Dios al hombre. Para que realmente, en reflexión en su vida, se encuentre con la oración del corazón, que es poderosísima, y se encuentre con, digamos, el resto de la oración del rosario. Y creo que aquí se vive intensamente, ¿no? En otras partes no digo que no, pero realmente yo veo cómo está la religión en Occidente, por ejemplo, y se está, digamos, desnaturalizando, se está convirtiendo en algo vacío, pero porque en el fondo no hay oración. Entonces, la riqueza de Medjugorje es la oración, una oración constante y con el corazón. Bueno, creo que ese es el gran descubrimiento de Medjugorje. Muchísimas gracias para este entrevista. Gracias.